Los residentes en los sectores Madeja, Espínola en sus tres etapas y otros sectores aledaños realizaron una caminata hacia las oficinas de la Dirección Regional Noreste del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa exigiendo una solución a la problemática que los mantiene sin servicio de agua. Los protestantes que recorrieron toda la Avenida Libertad hasta llegar a dicha institución señalan que tienen más de ocho meses sin recibir ese servicio. Protestándole a Inapa por el agua, que ya estas comunidades tienen ocho meses sin agua, e Inapa le está vendiendo el agua a las tres fábricas procesadoras de agua de la comunidad de Madeja. Nosotros decidimos realizar esta marcha, ya hemos hecho piquete en la comunidad, hemos visitado el gobernador, hemos visitado a Inapa más de diez veces y no nos han hecho caso. Nosotros decidimos marchar hoy a Inapa, en esta marcha se va a anunciar la próxima actividad, que vamos a tener en la comunidad y la comunidad está decidida a tirarse a la calle como sea de lugar y buscando el agua. No aguantamos más, tenemos la comunidad de aguantada, que hasta a veces nos dicen que estamos vendidos, porque ellos quieren tirarse a la calle y enfrentar directamente a la fábrica. Nosotros establecemos que el problema del agua de nosotros está en las tres procesadoras de agua, Agua Rosa, Agua Randy y Agua de Lirion, que Inapa le hizo un contrato con ellos y le puso tubería directa a ellos, sin tenerle llave de paso para regularle el paso de agua a ellos. Nosotros en la comunidad hemos decidido, mañana va una comisión, supuestamente como ellos dicen los técnicos, que nunca lo hemos visto, que van mañana los técnicos a chequear el agua. Si mañana ellos no nos resuelven, nosotros no estamos dispuestos a picar la tubería, frente a Agua Randy, a delirio y a todo el mundo, hay paso de lo que pase, nosotros no tenemos miedo y nosotros estamos decididos a que nos maten por esa agua ya, se acabó eso. YNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.